Ford va a mejorar aún más las capacidades off-road a su camioneta F-150. La Ram 2500 tiene el Power Wagon, la GMC Sierra HD tiene el AT4 y ahora la camioneta Super Duty de Ford tiene su propio modelo para usar fuera de la carretera. El nuevo paquete Tremor Off-Road está disponible para las Super Duty de Ford del 2020 con una extraordinaria capacidad de remolque y carga que los propietarios esperaban según informó el fabricante. Este paquete permite a los dueños combinar el trabajo o los viajes a la oficina en tres semanas con la aventura del fin de semana gracias a una suspensión mejorada cuando necesiten estar fuera de la carretera. Además, neumáticos todoterreno de tracción máxima de 35 pulgadas, que según Ford son los neumáticos más grandes para una camioneta de trabajo pesado. Los cambios mecánicos claves para el Tremor incluyen un kit de elevación que sube la suspensión delantera en dos pulgadas, un eje delantero con un diferencial de deslizamiento limitado y un diferencial trasero con bloqueo. La Super Duty obtiene además un modo especial de rastreo de rocas que se incluye en los primeros modos de manejo seleccionables del camión. El paquete está disponible en una variedad de niveles de equipamiento en camionetas F250 y F350 Super Duty con el motor V8 de 7.3 litros de gasolina o el motor diésel Power Stroke de tercera generación de 6.7 litros. En lugar de tratar de ser una Raptor más grande, la Super Duty Tremor 2020 Ford F-Series está diseñada para enfrentar a la Ram Power Wagon. Al igual que esta que la Power Wagon, el Tremor es una versión mejorada de un camión de trabajo pesado y fue construido para sobresalir en el lento y técnico rastreo de rocas. Y aquí va nuestra pregunta para ustedes conocedores del mundo automotriz. ¿Creen que la nueva F-150 Super Duty Tremor superará a la reconocida Power Wagon de Ram? Coméntanos. Y antes de dejarle con el resto del vídeo, le invitamos para que se suscriba y muy importante, active la campanita de notificaciones. Nos estaremos encontrando muy pronto aquí mismo en Automotriz.tv ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.